Hola, hola, ¿qué tal mis tejeartistas? Espero que tengan un lindo día, tarde o noche, sea cual fuera el horario en que estén viendo este video. Que Dios bendiga sus vidas grandemente, con mucha salud y alegría. El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de esta linda puntada que lleva por nombre Motitas. Es un punto tejido en la técnica de dos agujas y se teje con una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3. Se teje solo en 4 carreras que se repiten a lo largo del tejido y está súper fácil. No es un punto reversible, pero por aquí también se ve muy lindo. Casi parece un jersey revés solamente, pero si lo ponemos así a contraluz se nota como un relieve especial. Pero el derecho de la puntada es este y se ve muy lindo. Para ropa de bebés, para mantas, está precioso. Bien, vamos entonces al paso a paso. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro punto Motitas. Y voy a mostrarles un apunte que tengo para poder ayudarlas de esta manera a que no se les complique la puntada, aunque es bastante sencillo. Bien, miren, acá tengo mi apunte y dice el título es Punto Motitas. Ese es su nombre, ¿sí? O Punto Motitas también se le conoce. Es un punto que se teje con una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3. Por ejemplo, podría ser 4 por 10, 40 puntos, más 3, 43 puntos, ¿sí? Bien, se teje solo en 4 carreras, como pueden observar aquí, y está fácil porque la carrera 2 y la carrera 4 se tejen todas en punto revés. La primera carrera se teje un punto derecho, luego viene lo que se repite entre esteriscos, que es un revés y tres derechos. Y finalizamos los dos últimos puntos, un revés y un derecho. Bueno, ya les dije, la segunda carrera todo en punto revés y la tercera, empezamos tejiendo tres derechos, un revés y lo repetimos a lo largo de todo el tejido, o de toda la carrera, perdón, y terminamos con tres derechos. Y la cuarta carrera todo en punto revés. Así, todas estas cuatro carreras se repiten junto a todo lo que estamos tejiendo y obtendremos una linda prenda, mantita, lo que estés tejiendo, ¿sí? Este punto no es reversible, pero se ve muy bonito por ambos lados. Ahora te lo voy a mostrar. Bien, miren, aquí yo ya he repetido dos veces las cuatro carreras, hasta aquí una y hasta aquí dos, ¿sí? Dos veces, es decir, tengo ya ocho carreras, pero voy a empezar como si hubiéramos montado recién los puntos, ¿sí? Entonces, la primera carrera va de la siguiente manera. Tejemos un punto derecho para empezar y luego esto que sigue aquí es lo que se va a repetir siempre a lo largo de todos los puntos, ¿sí? Un punto revés, ¿sí? Un punto revés y tres derechos. Uno, dos y tres derechos. Repetimos otra vez. Un punto revés y tres derechos. Uno, dos y tres derechos. Y como les decía, cuando les mostraba el apunte, los dos últimos puntos los tejemos así. Así, un revés y un derecho, ¿sí? Bien, esta es la primera carrera. Vamos por la segunda carrera que es súper fácil, pues vamos a tejer de principio a fin todos los puntos en punto revés. Así, todo en punto revés de principio a fin. Voy a terminar esta carrera entonces. Bien, termino esta carrera en punto revés. Esta es mi segunda carrera y voy ahora por la tercera carrera. Voy a correr un poquito así para que las agujas no suenen mucho aquí en el escritorio, ¿sí? Vamos entonces, la tercera carrera es así. Tres derechos. Uno, dos, tres derechos. Esto se va a repetir durante toda la carrera. Entonces, vamos a hacer un revés, ¿sí? Tres derechos. Uno, dos, tres, un revés. Nuevamente. Tres derechos. Uno, dos, tres y un revés. Y los últimos tres puntos se tejen derechos. Uno, dos y tres. Y terminamos esta tercera carrera. Vamos con la cuarta carrera que de principio a fin se teje con todos los puntos en punto revés. Entonces, vamos a tejer así. Todos los puntos en punto revés. Les aconsejo que para tejer esta puntada, la tejan en agujas un poquito más finitas de lo que requiere el fabricante. Así se puede notar mejor la puntada. Porque si la tejen bastante suelta, la prenda que están tejiendo con este punto, casi no se va a notar el punto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Por eso yo estoy usando agujas del número 7 con lana del número 8.5. Y bien, miren, ahí está. Al cabo de nuestras cuatro carreras que vamos repitiendo. Miren qué linda se ve esta puntada, como unos nuditos. Bien, espero que te animes a tejerla. La hice con mucho cariño para ti, sobre todo para aquellas que están empezando a tejer en dos agujas. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito a cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia, por sus cariños, por sus comentarios. Y por el tiempo invertido tan valioso, viendo mis videos. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!